de la violencia de un pichote México ¡Vamos a ver! ¡A la violencia de un pichote México! ¡A la violencia de los españoles! ¡Se va a ver! ¡Algo mal bien! ¡Lo dije! ¡Va a ver un chote de cargos! ¡Van a usar las estrellas! ¡Y se va a tomarle el tango a Pico! ¡Se va a ubicar a Pico Rivera! ¡Puerto! ¡Venga el chote de estufo! ¡Vamos a ver! ¡Amigos y amigas! ¡Aquí viene el Zoom para los pelos del mar! ¡Sí, señoras y señores! ¡El favorito! ¡Dios! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!